Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo presiento Que tú volverás Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más Te amará Como te pude amar Nadie más Se puede aguantar Como yo Como yo No me grites por favor De nuevo Hueles a licor De mi cuerpo Yo quisiera Borrar tus besos Fue todo en febrero Fue un romance Sin dinero Tu sexo Tan poético Como tus celos Yo presiento Yo presiento Que tú Volverás Mi argumento Yo sé Yo sé Que yo Amás Nadie más Te amará Como te Pude amar Nadie más Se puede aguantar Como yo Como yo Con el amor Nadie más Te amará Como te Pude amar Nadie más Te amará Como te Pude amar Nadie más Nadie más Se puede aguantar Como yo Como yo Como yo